nuevamente por acá en monterrey casanare estoy aquí cerca al río tuba es un agradable río qué bonito no pueden observar al fondo qué hermoso esto para todos los que nos ven por las redes sociales la gente que viene por acá al casanare esto es entre villacarola casanare y monterrey casanare el río tuba hermoso es el lago que agradable y esta cantidad de piedra al fondo de toda la gente para bañándose al fondo y un sitio agradable hasta el puente principal el puente donde donde se observa la carretera es como un balneario aquí un balneario dámoslo así y a la vez un sitio agradable para no bañarse y compartir pero todo ese punto es agradable a todos los que nos ven todas por las redes sociales para que se acerquen por acá y visiten este hermoso lugar y de toda la gente ya bañándose mire que agradable la vista y hasta el puente los vehículos río tuba río tuba no se les olvide el tramo entre villacarola casanare y monterrey casanare y agradable los que nos ven ahí por todas estas redes sociales compartan este vídeo del enlai hasta otra próxima oportunidad